hola a todos gente soy husuaraki bienvenidos a un nuevo vídeo no capítulo de destiny venga gente continuamos bueno tenemos que ir a ayo a ver hay un evento que tenemos que hacer y recoger a ver lo tenemos aquí en la aventura vamos allá a ver lleva las semillas de alas plateadas a un punto de invasión de ayo o titán o titán y completa el evento público contacto no lo entiendo vamos a ir a ayo a ver vamos a intentar ir a ayo a ver requiere progresa de la aventura medio y para un fin aquí no podemos hacerlo el susurro será este el susurro ha hecho mesa si es el único que veo así a ver vamos a ver si es verdad vamos a comprobarlo primero colóquete bajo una pirámide y absorbe un poco el nómada creo que esto es un evento que no tiene nada que ver con la campaña vamos a ir aquí a ayo de todas maneras aquí tenemos la campaña aquí lo veis destinidos más allá de la luz vamos a ir aquí a al susurro venga vamos a darle caña a ver porque no veo el evento es eso es un evento que hay pero no sé no sé cómo cómo acceder a él no creo que sea este pero bueno vamos a hacer esta campaña esta misión hacemos esta misión y vamos quitando las misiones de los de las dos de temporada pero la campaña parece que no la puedo hacer porque no la he comprado aunque me sale ahí creo que tendría que que tengo que comprar pero yo no no la voy a pillar ahora porque está un precio a un precio elevado y esperaré a que baje o sea que vamos a ver lo que podemos hacer de este nuevo de esa nueva temporada a ver el susurro vamos a ver a tenga este tiempo vale tiene tiempo pues nada vamos a darle caña a ver vale aquí hemos estado pues esto es una una fase que hemos hecho muchas veces de esta zona aquí la hemos hecho muchas veces había vex está lleno de vex esta zona pero ahora como que es forma parte de una misión diferente y ahí conseguimos el cofre lo ves pero no hay enemigos ahora y este es el cofre que se consigue ve requiere el código de la hija del jefe pero no está el jefe tendré que seguir a ver no es que no sé dónde tengo que ir no sé dónde tengo que ir gente no sé dónde tengo que ir gente vale supongo que seguís por aquí no no puedo vale aquí no me deja pasar vamos a ir hacia el otro lado no lo entiendo tiempo restante No sé, ¿que tengo que esperar todo ese tiempo a que pase algo? No, no creo. Yo sé que cuando empecemos se veía en el radar como que había enemigos. Vale, he vuelto al cofre otra vez. No, aquí no me interesa, tengo que ir para atrás. Aquí no hay nada. No puedo hacer nada prácticamente, o sea, llego al cofre, avanzo un poco más y está sellado, no puedo avanzar. Vamos a volver al principio, a ver si algo si está sellado es que no tengo ni idea de lo que hay que hacer, sinceramente. Vale, estamos en el principio ya. Vamos a meternos por aquí, a ver, no, no puedo, ve, está sellado, ve. Ve, aquí no me deja pasar. Aquí no puedo ir, no llego. Aquí arriba no llego. Vamos a ir por aquí, a ver. Gente, no lo sé. Así que tengo una semilla, yo la semilla, tengo una semilla yo, a ver la semilla esa. Mi semilla, tengo una semilla que absorbe. Ahora tengo la super cargada. Bueno, por aquí cortamos caminos, la verdad es que no sé, en serio, no tengo ni idea. Sé que llego aquí, no hay enemigos, no hay nada, o sea, debería de haber enemigos, ¿no? Y vuelvo al principio. Vamos a salir de aquí porque no tengo ni puta idea, sinceramente. No sé, no sé lo que hacer en serio aquí. Y la campaña no puedo porque tengo que comprarla, ve, tengo que comprarla. La campaña no puedo. Y aquí, pues nada, me pone que requiere progreso en la aventura en medio, pero en fin, o sea, aquí tampoco puedo ir. Y aquí no me deja, échome esa, el susurro. Vamos a volver a entrar, a lo mejor no cargo bien, no creo, me extraña. Esto es que hay algo raro, ahí está pasando algo raro. De todas maneras, a lo mejor tengo que hacer primero el evento ese, eh. Igual tenemos que hacer ese evento primero. Vamos a mirarlo, a ver. A ver, eh, absorbe la oscuridad como una esponja. Colócate bajo una pirámide y absorbe un poco el nómado, vale. Creo que aquí no puedo hacer nada, eh, gente. Hasta que no, no, no puedo hacer nada, no hay enemigos. Tengo que ir a... Vale, el tema está en la misión esta, eh, a ver. Completo un evento público, contacto. ¿Titan o Enayo? Pues nada, vamos a ir a un contacto, pero qué evento es el contacto, tío. ¿Hay algún evento público por aquí que se esté formando? ¿Titan? Vamos a ir a Titan. Ahora mismo no hay eventos, eh. Es un evento. Ah, vamos a ir al evento a ver. Vamos a ir a ese evento, a lo mejor es ese evento. Vale, vale, no me di cuenta de esa marca. Vamos a ver. ¿Será este el evento? ¿Será este el evento? Contacto, va a ser este el evento, eh. Sí, es este el evento, es este, es este. Pero está en marcha, dice evento activo. Vale, 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 es este el evento. Vale, ya lo encontremos el evento, gente. Era este, era este. Vale, supongo que tengo que hacer este primero para poder hacer la otra misión, ¿no? Tengo que ir con las semillas. Porque no sé lo que hay que hacer aquí. Venga, vamos allá. Ah, mira la pirámide. Vale, vale, vale. Hay pirámides por ahí, por ahí, repartidas. No sé lo que hay que hacer aquí, vamos a probar, a ver. Vale, vale. Vale, pero es que no bajan la vida. Si baja, si baja, vale Lo que aguanta no la pasada Vale, barrera Pues él va a recuperarse, tío Vale, yo estoy un poco perdido A ver si le vamos pillando el truco a esto Ah, vale, esto es lo que hay que recoger Vale, hay que recoger esto y ponerlo aquí en esto de aquí Vale, en este artefacto Dios, que cantidad de enemigos Vale, aquí la gente ya sabe más o menos lo que hay que hacer Cogí un poquito de munición pesada A ver, lo coge y lo lleva Vale, simplemente lo recogen, vale Ah, vale, vale, vale Lo puedo pillar ¿Esto para qué es? Estoy recogiendo estas cosas pero no tengo ni idea de lo que Ah, vale Tengo que llegar hasta el 100% Vale Ya tengo las motas recolectadas La verdad es que estoy un poco perdido Es la primera vez que hago este evento Pero bueno Joder Dios, vale, me estaba machacando esta Aquí no me había dado cuenta Vale, buena 15% otra vez Vale, tengo que ir llenándome Vale, creo que da igual quién lo coja Va subiendo, lo coja quien lo coja Sí, vale, vale Sube general Vale, no tengo por qué cogerlo yo Con que lo cojan ellos es bastante Vale, perfecto Y hay que ir depositando las motas ahí Vamos a ver si acabamos con la Hydra esta Que suele dar moditas Vale, perfecto Vale, a por ellos Joder, que pasada Joder, que pasada Joder, que pasada Queda poco tiempo Se metió en la cápsula Vale Vale, hemos conseguido un poquito más de tiempo Buena Buena, 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 buena Joder, pedazo de Hydra Buena Sí, señor Qué cantidad De motitas Ah, estupendo Vale, vale Vale, vale Y ahora vamos pillando el truco Joder, que pasada Vale, me apareció una Hydra justo encima Y otro no aparecí Vamos a ver si con esto lo hago Bastante Vale, me mataron pero le hice bastante daño 2020 de poder recomendado La hostia Vale, otro minuto Abre menos Vale, evento heroico Vale, vale, perfecto Vale, vale Joder, lo que tira el tío Vale, no le puedo hacer nada ahora con esto Es inmune Incluso esta arma que atraviesa barrera Vamos a acabar con los puertiones que tiene alrededor Vale, vale, vale No puedo subir por aquí No queda mucho tiempo Que cantidad de enemigos Vamos a centrarnos en el que pasó Ahora que se le puede hacer daño Vale, tiene la barrera No le podemos hacer nada Vale, supongo que habrá que acabar con la... Con las esferas Hasta que salen en la parte alta Para quitarle la barrera Vamos a hallar una mano de aquí Todo lo que tenga Todo lo que tenga Todo lo que tenga Bien, conseguido Vale, vale Vale Vale, ahora puedo hacer algo diferente ¿Esto lo puedo abrir, no? Vale, perfecto Yo creo que ya está, ¿no? Era esto conseguir el... Conseguir el evento Ahora que me ponen No me saltó nada A ver Vale Lleva el misterioso Engramon Guplard Al nómada Que se encuentra en el nexo de la torre Vale, perfecto Vamos con el nómada Vale, perfecto Lo hicimos al final Al principio me perdí un poco Pero bueno Dejaré todo en el capítulo Es la primera vez que lo hago Todas las vueltas que tuve que dar Pero bueno Vamos al nómada Para darle un final A esto A ver Que nos manda Vale, vale Perfecto Bueno, la campaña no la puedo hacer Pues ya sabéis Esta carilla ahora Y hasta que no esté A un precio asequible No la... Una oferta o algo No la voy a comprar Este juego Pues no quiero invertir Tampoco mucho Mucho dinero Pues esto es... Ya me pasó con el primer Destiny Y no quiero volver a repetir Ese problema Con gasto enorme Y el juego está bien Pero no... No pienso gastar en esa cantidad Cuando esté baratillo La campaña La pillaré De momento vamos a ver El juego que nos da Y unas cuantas cosillas Que se pueden hacer Aunque esto No es... No es de la... De la historia Esto simplemente Misiones de que tiene que ver Con la temporada nueva No hay nada Específico No estamos avanzando En la historia No tiene que ver Con esta temporada Pero lo que es la historia Y la campaña No la voy a... No puedo hacerla De momento Pero vamos a aprovechar Y este contenido Que van añadiendo Pues lo iré subiendo Al canal Al fin y al cabo Oye Forma parte Del mundo De Destiny Y de la historia También principal Un poco ¿No? Vale Aquí se ve Que está llegando Mucha gente Ya con el material A dejárselo A ver que cuenta Vaya Te ha llevado Un buen rato Nos hacemos viejos ¿Eh? Acá es que me perdí Me perdí Empezó a hacer Otras cosas Que no eran Venga 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 Date Dejo ganarte Ya Te he visto Coger ese engrama ¿Creías que nadie Te veía A punto Para la oscuridad? Échalo a la pira Y veamos Que puede prepararte El viejo nómada Llevo montando Y desmontando Armaduras Desde que el idiota De mi espectro Me sacó De la tumba Se me da Bien Te haré Algo Bonito Vale Aquí es donde hay que llevar Los engramas Oscuros Engrama umbral Al verte llegar Al anexo Las fosas nasales Del nómada Se ensanchan Y sus ojos negros Se clavan en los tuyos El efecto Es un tanto perturbador ¿Qué es eso Que chisporrotea En tu bolsillo? ¿Has traído un rompecabezas? Le enseñas El engrama umbral El nómada Hace una mueca Y te señala Una máquina cercana Que emite un leve zumbido Da la casualidad De que tenga Un solucionador De rompecabezas ¿Qué te parece Si lo abrimos Y vemos el contenido? Vale Vamos a ver Que es lo que tiene Venga Vuelve pronto El gambito espera Vale Aquí es donde puede Bloquear los engramas ¿No? Mete algo bueno Tú te llevas un premio Y yo el desempate Todos salimos ganando Vamos allá Vale Aquí es donde se desencriptan Wow Migrancia nocturna Vale Engramos de oscuridad No todos los rompecabezas Se pueden resolver Bajo la luz Los engramos umbral Tocados por la oscuridad De las pirámides No los puede desencriptar No los puede desencriptar Ningún cristal Ningún cristal Portador de los vales Tiene que ser este tío Nada más Lleva los engramos umbral Y los engramos umbrales Concentrados al descodificador Umbral del nómada Para descubrir Sus secretos Yo en las otras partidas Que tengo He cogido De estos engramas Pero como no había hecho Esta historia Porque la estaba reservando Para el canal Porque me gusta Hacerlo a la primera Que se vea La primera impresión Que tengo De la historia Pues no sabía Qué hacer con ello Estoy acumulando Engramos oscuros De estos Pero iba a los cristal Y no lo conseguí Y mira dónde es Esa aquí Vale, perfecto Vamos a meter otro Venga, otra vez Lo mismo, otra vez Ah, hombre Otra cosa diferente Bien Bueno, ya no me quedan más ¿Y esto para qué es? Interactuar ¿Esto para qué es? Ah, para comprar mejoras Vale, requiere nivel 3 Voy subiendo niveles Voy subiendo niveles Vale, tengo componentes De modificador Tengo bastantes componentes Puedo comprar Puedo comprar lo que quieras Y esto es una nave Vale, qué buena ¿Vale? Que da Enneagono Vale Bueno, tampoco es una maravilla Del diseño Vale ¿Y cómo uso esto? Se me ocurren varias formas De gastar estas modas Y ninguna de ellas Es agradable Vale, perfecto Vale, perfecto Venga A ver ¿Dónde me manda ahora? Vamos a ver la aventura A dónde me manda la siguiente parte Habla con el nómada En el anexo de la torre Habla con el nómada Vale Pero ya hablé con él ahora ¿No? ¿Tengo que volver a hablar otra vez? Hola, chico Tienes buen aspecto Vale El olor a ozono Quemado en el decodificador Umbral impregna El ambiente El nómada siente complacido Tienes un talento natural ¿Ves la unidad de contención de la esquina? Es un reloj Lo hice con chatarra Porque encontré por ahí Se encoge de hombros con inocencia ¿Qué puedo decir? El que siempre tiene sed Tiene que estar preparado Para hacerse una limonada Ese extractor Puede concentrar la oscuridad De tu semilla Ayúdame a extraer Esa dulce oscuridad A mejorarla Unas cuantas veces Y te aseguro que saldrás aquí Con los bolsillos llenos Y una sonrisa en tu cara Vale, perfecto Vale, estos son contratos Que no me interesan Entonces ya puedo Meterle aquí semillas Pues no tengo Creo que no he conseguido Vale, tengo que conseguir Una semilla Completar un asalto De la lista de juegos De asalto Una partida Vale Vale, bueno Esto lo haremos Vale, vale, vale Nos va pidiendo hacer cositas Vale, está bien gente Pues vamos a ir haciendo esto Poco a poco Yo creo que Estupendo, ¿no? Pues esto Pues lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Hacer un asalto ¿Vale? Así que lo dejamos por aquí Gente, ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Veálo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós